Con la ayuda de maquinaria, parte del Comité de Vigilancia y habitantes del barrio de Santa Cruz Tagolava se introdujeron al cauce del río Tehuantepec para trabajar en la apertura del canal de riego procedente de este afluente. Meter el agua del río al canal de riego para poder regar su terreno, para en este tiempo de que viene la sequía nosotros podamos cosechar. Serán un promedio de 300 hectáreas las beneficiadas con esta agua, el cual aseguran que no es un proyecto nuevo, ya que el canal ya estaba construido, pasando por el lado derecho del río, solo se había abandonado por la pandemia del COVID-19. Lo que pasa es que este es un sistema de riego, ahora sí que, ¿cómo se llama? Temporal, lo que nos vierte el agua de la presa, ese poquito de agua, lo metemos para hacer nuestro riego, más que nada a los terrenos, y la verdad pues ya tenemos dos temporadas que no hemos podido regar. No obstante, con el apoyo de la comunidad y mezcla de recursos con el municipio de Tehuantepec, se logró retomar este proyecto. Una vez aperturado el canal, se buscará la manera de atender la problemática de contaminación por aguas negras, el cual procede de diferentes drenajes colapsados de la ciudad. Ahorita vamos a desviar un poquito el agua, de allá del puente de fierro, para que lo del agua en el río, para que entre al canal de la regla. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.